¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo resta el ser de fábrica desde el motor de Cobre to Samsung Galaxy F22. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y ahora mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Así. Y esperamos un poquito. Suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Samsung. Y ya estamos en el motor de Cobre. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y de aquí elegimos la opción Wipe Data Factory Reset. Ahí está. Confirmamos. Pulsamos el botón de encendido. Ahora elegimos la segunda opción Restablecer estado de fábrica. Confirmamos. Y ahora elegimos la primera opción de aquí que es Reboot System Now. Pulsamos el botón de encendido y esperamos. Y como ves, el proceso del establecimiento completo ya está finalizado. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.